Esta canción se llama Niebles y Neblinas, yo la he cantado muy pocas veces en público, no está grabada por ejemplo, bueno no importa mucho decirle que trata la canción, son recuerdos de mi infancia en realidad. Como hoy no cumplo años pero igual me llora el día, se aparece aquella historia con su lenta disciplina, y yo aquel que ya no soy, entre nieblas y neblinas, por un carro en lo temprano y un estruendo de gallinas. Era un pueblo, era un lugar de autobuses fallecidos, donde había la pureza implacable del olvido, hubo mi padre y mi madre, hubo la casa amarilla, allí mi hermana y mi Paula, y un anís de enfermería. Altavoces alejados, soplando música fría, de violines mexicanos y palabras como avispas, Matinés que yo soñaba, tras verdores de gomina, y la tarde en tarde a plana, a rintintín oliendo a misa. Y aquel circo abigotado, soledades cenicientas, funerales de faquir, peligrosa noche buena, era un pueblo, era una especie de lugar en el camino, algún sitio entre las piedras, con aires de pasadizor. Payaso fotografiado, viejísimos carnavales, acordeones, acordeones, arcángeles y detalles, bajo un cielo demorado, con algo de viernes santo, anochecían las puertas, con renuncias y presagios. Era algo como un sitio, un paraje, es un hospicio existiendo al otro lado, que lo he empañado de un vídeo. Todo en cámara lenta acá por acá.